Ahí vamos. Digamos, yo creo que lo destacable tanto de Soledad como de Valeria es eso, es muchos años no solo estudiando y conociendo cada modificación a la ley, cada resolución, a cada cuestión que tenga que ver con la defensa de las y los consumidores, sino que tiene que ver con el estar en la diaria, escuchando, mirando y buscando soluciones, que a veces pasa, digo, todo es importante, pero a veces pasa que la ley y el marco teórico son muy importantes, por supuesto, pero cuando llega el consumidor y dice Movistar no me atiende, Movistar no me atiende el teléfono o cosas por el estilo, o la tarjeta de crédito me quiere cobrar algo que no corresponde más allá que el artículo tanto diga, digo, cuando pasa eso, bueno, ahí hay que buscar, hay que gestionar, hay que llamar, hay que pelear, hay que escribir y hay que hacer muchas cosas. No lo van a decir ellas, lo digo yo, seguro que más de una vez han peleado con sus jefes y con sus directores, qué sé yo, porque a veces en la trinchera también pasa eso, pero la verdad que es un placer tenerlas ambas para este segundo módulo. Yo voy a, bueno, me estoy olvidando que hoy va a compartir conmigo la moderación el compañero y amigo Juan Diego González Morales, y como decía yo personalmente voy a presentar a Soledad, María Soledad Polito, que es abogada, que es escribana, que es mediadora, que es docente universitaria en temas de defensa del consumidor. Bueno, compartimos varios años en la coordinación del área de consumidores de la Defensoría del Pueblo de Buenos Aires, donde alternamos buenas y malas, donde hemos peleado mucho en defensa de las y los consumidores. Además es, ay, se borra esto, además es auxiliar docente de la asignatura de Derecho Privado Cuarto de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, es jefa de Trabajos Prácticos de la Asignatura Defensa del Consumidor de la Facultad de Derecho de la IUTFA, disertante en numerosas jornadas, en Congreso, nosotros le hemos tenido el placer de los tres cursos, la hemos tenido con nosotros. Participa de nuestra Asociación Consumidores Responsables en el rimbombante cargo de vicepresidenta, y además tiene dos mellizos hermosos a los que cuida y con los cuales reniega bastante, pero es parte del show y es lo que a veces le acota y llega un momento que ella apaga la luz y se va porque hay que atender a los mellizos. Así que esta es la presentación, además es una amiga y es la presentación de Soledad, le paso la palabra a Juan porque no les dije, ellas van a alternar, tienen preparado una especie de show de stand-up con el cual están recorriendo el país y así que bueno, presentada Soledad Polito, adelante Juan. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y a todos, bárbaro gente. Primero no sé para qué pedís que te acompañen en la coordinación si no te hacen acordar que estás grabando, que hay que grabar, ¿no? Primera misión del... Nunca vamos a grabar de entrada, pero bueno, eso de a poquito lo vamos a ir mejorando. De acá, por ahí al sexto curso, por ahí lo logramos. Bueno, no, la verdad que como siempre muy agradecido, Henry, de participar en estos cursos que realmente creemos que son muy importantes, siempre decimos más o menos las mismas cosas, pero es importante lograr que el día de mañana los participantes se conviertan en verdaderos promotores de derechos de los consumidores y las consumidoras porque el objetivo de esto es lograr que cada uno sepa hacer su reclamo, ¿no? Como bien decíamos la clase pasada, el módulo pasado, tratar de que la queja, el enojo se puedan transformar en un reclamo concreto y de ahí obtener el resultado que necesitamos para satisfacer aquel derecho que de alguna forma está conculcado por alguna acción de alguna empresa o de alguna concesionaria de servicios públicos. En este sentido, bueno, más que todo recordarles que traten de mantener... Están todos los micrófonos cerrados, pero por las dudas que lo vean de la misma forma. Y vamos a tratar de hacer la mecánica de que si tienen algunas preguntas las vuelcan en el chat y nosotros tratamos de pasárselas a las doctoras. A mí me toca presentar a Valeria Barceló, que es abogada, egresada de la Universidad Nacional de La Plata, es docente y tutora de e-learning, perdón, en el IPAP, el Instituto Provincial de Administración Pública. Y aparte, actualmente jefa del Departamento de Dirección de Defensa de los Derechos de las y los Consumidores, dependiente del Ministerio de la Producción de la Provincia de Buenos Aires. También integra, como decíamos antes de comenzar, desde hace muchos años, desde el año 2003, ¿no, Valeria? El Instituto de Derecho del Consumidor, junto con Sole, del Colegio de Abogos de la Plata. Así que, la verdad, las especialistas son ellas. Le damos la palabra y que comience el show. Bueno, buenas tardes a todos. Un placer compartir este rato con ustedes, con amigos, con Vale, con Henry, con Juan, con quienes hemos compartido tardes de mate y de amistad, amén de trabajos y enojos en pos de la defensa de estos vulnerables que son los consumidores. Cualquier cosa que no se escuche, por favor, háganmelo saber porque tengo los auriculares que no sé si funcionan bien. Pero, bueno, dicho esto, el tema que nos convoca hoy son los usuarios financieros. Dentro de los usuarios financieros, vamos a arrancar hablando de lo que es la tarjeta de crédito. Tarjeta de crédito que cuenta la leyenda que, allá por la década del 40, un señor muy millonario en Nueva York, se había olvidado su billetera en un restaurante y llegó el momento de pagar. Entonces, a modo de confianza, pone sobre el platillo de la cuenta, pone su tarjeta personal y el restaurante le perdona esa cuenta que la fue a pagar con posterioridad. De esa acción, al día de hoy estamos, obviamente, a años luz. Y esto nos lleva a decir que hoy la tarjeta de crédito es un crédito caro, podemos decir que es el más caro del mercado, pero de uso totalmente inmediato. Es un crédito personal y es un crédito de consumo. ¿Cuál es el problema en sí que tiene la tarjeta de crédito? Que los consumidores van a subestimar la evolución de su futuro frente al préstamo de la tarjeta. Uno en el momento no sabe por qué consume, porque esto es obra y gracia de la publicidad. Uno no sabe por qué va a comprar X cosas, sino que primero compra y después justifica esa compra, porque estaba barato, porque le iba a usar, porque me gustó, porque había un dos por uno. Entonces, en ese acto posterior, y si lo dan en cuotas es muchísimo mejor, porque parece que en cuotas duele menos, uno subestima la evolución de su futuro financiero frente a ese crédito. En las últimas dos décadas, las tarjetas de crédito estuvieron mucho más accesibles a familias de bajos ingresos. Lo cual esto sería, por ahí, una contradicción, pero las administradoras del sistema vieron que era totalmente rentable brindarle a estas familias de bajos recursos este instrumento, este plástico, para que se puedan financiar. Y ustedes me preguntarán, ¿esto lo hacen de buenos? No, señores. Estamos hablando que del otro lado tenemos entidades bancarias. Entidades bancarias que lejos están de ser asociaciones de beneficencia mutua. O sea, son la antípoda de las carmelitas descalzas. ¿Cuál es el usuario que le conviene a la entidad bancaria? ¿El que paga en tiempo o en tiempo y forma? No. El usuario que le va a convenir es aquel que refinancia, aquel que paga el mínimo, aquel que estira, cual si fuera un chicle, todas sus obligaciones. ¿Por qué? Porque este sistema macabro, de hecho, lo permite que así sea. Esto me lleva a decir que en el año 2009 en Argentina había más de 50 tarjetas de crédito o de compra. Lo que hacía un total de 28 millones de plásticos. ¿Escucharon bien? Año 2009. Hace 12 años ya teníamos 28 millones de plásticos y 50 tarjetas de diferentes clases, sean de crédito, sean de compras, sean abiertas o sean cerradas. ¿Por qué? Porque con la tarjeta de crédito lo que se va a romper es el trastorno y el papeleo de sacar un préstamo personal. Yo con un clic ya estoy endeudada, ¿no? Y esto también ustedes lo que van a ver, que la publicidad que se hace de estos productos va a ser hincapié en lo atractivo que es tener el acceso al dinero. ¿Por qué? Porque es poco atrayente vender un producto que tiene cargos para pagar, plata para devolver. Entonces, ¿qué es lo que van a mostrar en las publicidades todas las tarjetas de crédito? Lo lindo que es vivir con plata. Es así. Entonces, les vuelvo a decir, antes sacar un crédito era una tarea difícil. Había que llevar hasta por poco el grupo sanguíneo. Hoy, con la tarjeta de crédito, que es el exponente máximo de esta sociedad de consumo en la cual estamos viviendo, con solo hacer un clic, ya estoy endeudado y esto se extiende con el plástico. La ley que nos regula la tarjeta de crédito es de la década del 90. No es casual que esta ley sea de una época menemista. ¿Por qué? Porque ante semejante avanzada neoliberal se trató de poner un freno. Hasta ahí. Porque ustedes van a ver que todas las tarjetas de crédito tienen prácticamente los mismos costos. El que cobra más en gastos de envío lo va a cobrar menos en el mantenimiento de cuenta, con lo cual ustedes siempre, el cargo fijo de la tarjeta, sea banco francés, sea banco provincia, sea banco nación, cualquier tipo de banco va a tener prácticamente el mismo costo. Ustedes se van a unir a la entidad financiera a través de un contrato de emisión. Contrato de emisión que obviamente es de la clase que llamamos contrato de adhesión, porque ustedes no pueden discutir ninguna de las cláusulas que ya vienen escritas. Ustedes lo único que tienen que hacer es básicamente firmar. Aceptan. Aceptan las condiciones que son impuestas por el banco. Por esto es tan importante que tener un marco legal que nos regule ese contrato de consumo. ¿Ese contrato de consumo cuándo se va a perfeccionar? Y esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. El contrato se va a perfeccionar en 3 momentos. Esto es, cuando yo firmo el contrato, cuando se emiten los plásticos, o sea, cuando existe el plástico, y cuando yo, titular de esa tarjeta, recibo ese plástico de conformidad. Entonces, les repito, cuando firmo el contrato, cuando existe el plástico y cuando se recibe el plástico. Por eso, cuando ustedes van a recibir una tarjeta de crédito, les van a hacer exhibir el DNI y ustedes van a tener que firmar ese aviso de correo dando conformidad de que ustedes ya tienen en su poder ese plástico. ¿Esto por qué es importante este perfeccionamiento de este contrato? Porque si esos 3 pasos no se cumplen, la tarjeta de crédito, llegado y el caso es que ustedes dejen de pagar ese resumen, le va a costar muchísimo iniciar la vía judicial. Y ustedes me van a decir, bueno, fantástico, si yo recibí la tarjeta pero nunca firmé nada, nunca firmé un contrato, la tarjeta la dejaron bajo puerta, si no pago no pasa nada. No, señores, lamentablemente tenemos, tenemos en este sistema financiero centrales de deudores financieros, entonces está bien, no me van a poder ejecutar judicialmente, pero me van a informar en centrales como Veraz, como Fidelities, como Noxis, con lo cual a mí me van a cortar cualquier tipo de acceso a cualquier otro consumo, que es casi, es casi tan efectivo como un juicio en tribunales. Lo que pasa que tengan en cuenta que esta ley es de la década del 90. En la década del 90 no teníamos todavía las centrales de información financiera que coaccionan hoy más que cualquier demanda judicial. Entonces, tenemos perfeccionado ese contrato. Importante saber para los consumidores que ese contrato tiene vencimiento. Yo no le firmo un cheque en blanco a Visa del Banco Provincia. Ese contrato seguramente se va a renovar anualmente. Entonces, el banco tiene la obligación, tres meses antes de informarme, supónganse, hoy que en enero se renueva mi tarjeta. ¿Por qué? Porque obviamente el banco va a cobrar un monto, un cargo por esa renovación de esa tarjeta. Y el consumidor, 30 días antes, digamos, en diciembre, yo puedo decir, señores de Visa, no quiero saber absolutamente nada más con ustedes. Y ahí se va a dar de baja ese contrato sin cargo. ¿Está? Entonces, tres meses antes el banco debe avisar que el contrato se va a renovar. Y 30 días antes el consumidor puede decir, yo no quiero estar más ligado a Visa. Eso se hace, obviamente, sin cargo para el consumidor. Ahora bien, vamos, si vamos avanzando, lo que vamos a ver, que también trae la ley de tarjetas de crédito, es todo el tema de lo que tiene que tener, ya sea el contrato de emisión, que va a estar el plazo de vigencia, va a estar el plazo de pago, van a estar los porcentuales mínimos, el famoso pago mínimo, cuáles van a ser los montos máximos que ustedes tienen autorizados comprar, límite de compra, límite de compra en cuotas. Y acá hay que hacer un llamado de atención. Siempre el límite de compra que el banco tiene que ponerle a ese usuario, tiene que ser a favor del usuario. Yo no le puedo poner una persona que cobra 20.000 pesos, no le puedo poner un límite de compra de 300. Porque es lógico que esa persona nunca va a poder pagar, nunca va a poder pagar esa tarjeta. Lamentablemente, hoy los límites de compra no están hechos a favor del usuario. Siempre son mucho más de lo que un usuario puede pagar. ¿Para qué? Para que ustedes caigan en la trampa de pagar el famoso pago mínimo, que es una espiral sin salida, donde se van a empezar a acumular los intereses, intereses hoy que son los más caros del sistema financiero y donde seguramente ustedes no van a poder salir una vez que entran en esa vorágine del pago mínimo. Entonces, dentro de las obligaciones que pone la ley de tarjetas de crédito a los emisores de tarjeta, está emitir el resumen, el resumen de los gastos. Este resumen de estos gastos tiene que estar totalmente detallado. Ustedes van a saber qué día, bajo qué número de comprobante y en qué comercio gastaron, gastaron X monto. Después va a tener que tener la fecha de cierre actual y la fecha de cierre futuro. También va a tener que tener el vencimiento actual y el vencimiento del próximo resumen. Ustedes fíjense toda la información que tiene que dar ese resumen. Información, que es el famoso deber de información, que seguramente en la clase pasada Carlos debe haber hablado, que tiene que ser totalmente gratuita para el consumidor. La tarjeta no puede cobrar esa información. Eso es fundamental. Por el artículo 4, toda la información que se le dé al consumidor debe ser gratuita y en soporte papel. Está totalmente vedado cobrar una gestión por envío, por mail, de ese resumen de cuenta. Hubo casos donde las entidades financieras así lo hicieron. Y este resumen, dice la ley, tiene que ser recibido por el titular de esa tarjeta cinco días antes del vencimiento. Como dijimos, esta ley era de la década del 90 donde los resúmenes se enviaban por correo postal. ¿Qué pasaba si la firma, qué pasaba si el Santander Río no me mandaba el resumen de cuenta de mi tarjeta Visa? ¿Qué pasaba? Lamentablemente nada, porque no traía sanciones esta ley. Bien acorde a la década del 90. Entonces, ¿qué obligación tenía el banco? Tener un 0800 donde yo podía llamar por teléfono y preguntar cuánto era el costo de ese resumen, de ese mes? ¿Cuánto era lo que había gastado? Ahora, no me informaban por teléfono cómo se componía ese monto de 30.000 pesos. ¿Y eso qué perjuicio me traía? Que yo no lo podía impugnar. Porque ustedes sabrán que si yo recibo un resumen donde veo cargos o consumos que yo niego haberlos hecho, tengo 30 días para impugnar ese resumen. Y ojo con esto, porque ustedes van a decir, bueno, llamo por teléfono al 0800. La ley habla de nota simple. Nota simple es un papel escrito donde ustedes se van a presentar ante el banco o bien lo van a hacer por mail. Quédense con alguna constancia donde ustedes van a decir que en su resumen con vencimiento 30 de octubre, el consumo realizado el 2 de septiembre bajo el comprobante número tal en el comercio Trophy Sport por un monto de 1.000 pesos, ustedes no lo hicieron. Esca nota simple, dice la ley. Nota simple no es un llamado a un 0800. Si van a hacer un llamado a un 0800, pidan, por favor, el número de reclamo. Asegúrense de tener una constancia de que ustedes están impugnando eso. Porque después las palabras se las lleva el viento y ese resumen que no se impugna en tiempo y forma se va a considerar que ustedes están aceptando todos los montos que les están cobrando. Ahora bien, ¿qué pasa mientras tanto? Yo digo, me vinieron en una tarjeta de 20.000 pesos, me vinieron 5.000 pesos que desconozco. Yo les sugiero que paguen los 15.000 pesos restantes. Porque todos los consumos que ustedes no impugnan y no los pagan por estar en la creencia de que tienen consumos que ustedes no hicieron. Esos consumos que sí fueron efectuados por ustedes van a ir devengando interés. ¿Qué les va a decir la tarjeta si ustedes llaman? Pague el mínimo mientras tanto averiguamos si ese consumo de 5.000 pesos fue realizado por ustedes. No, muchachos. Descuenten los consumos que ustedes no hicieron, los consumos impugnados y traten de pagar el total. Porque el pago mínimo es una trampa y habilita a que cobre la tarjeta los intereses totalmente usurarios que cobran estas tarjetas. Obviamente acá vamos a ver cuáles van a ser las obligaciones que va a tener el proveedor, el comercio. Aceptarles la tarjeta, verificar la identidad. Verificar la identidad. Cuando ustedes hagan una compra presencial, la ley habla de verificar la identidad. Verificar la identidad no es pedirles el DNI. Verificar la identidad lo puedo hacer con el carnet de conducir, lo puedo hacer con el DNI, lo puedo hacer con el pasaporte, con un carnet de una biblioteca. O sea, la ley es amplia en este sentido y dice verificar la identidad. Y después va a hablar de que no está permitido hacer diferencias entre el precio contado y el precio en un pago con tarjeta. Con respecto a todo lo que tiene que ver con el consumidor y que quiero transmitirles porque ustedes son seguramente usuarios de tarjetas de crédito, fundamental impugnar dentro de los 30 días por nota o bien con número de reclamo en el 0800 cuando vean consumos que ustedes no realizaron. Cuando esas sean compras que ustedes no autorizaron. En el caso de que ustedes presuman que hayan perdido la tarjeta, por favor, en el momento hacer la denuncia de robo. ¿Por qué? Porque a partir de que yo hago la denuncia de robo, se abre un paraguas protector y todas las compras que se hicieron ese día desde las 0 horas se van a poner, digamos, se van a cuestionar. Entonces, si esas compras ustedes dicen, yo esto no lo hice, esto no lo compré, esto no lo compré, no se le van a cobrar. Pero porque está esa denuncia de robo. Entonces, fundamental, ante el robo o ante la sospecha de que ustedes han perdido esa tarjeta, por favor, hagan la denuncia y den de baja para poder abrir ese paraguas protector y evitar, por lo menos ponerle un freno, que es desde la medianoche, desde que se hace la denuncia, poner un freno para el cobro de esas compras que ustedes no hicieron. Ya hablamos de la impugnación de resumen y otros casos, que con esto le voy a dar la palabra a Valeria, que se dio mucho en la década del 90, era el envío compulsivo de tarjetas que nunca fueron solicitadas por los usuarios. Ahora Vale nos va a comentar que la Dirección Nacional hizo muchas acciones, en este caso, contra un banco bastante famoso. Perdón, Solé, perdóname. No, que justo era una pregunta que había en el chat, eso, ¿qué pasaba cuando le llegaba a uno una tarjeta que no pidió? Ah, a Vale les cuenta. Bueno, me da el pie justo. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, gracias, gracias Henry, gracias Juan también por la invitación, porque también siempre es un placer poder compartir, además una charla con Soledad, que es una amiga, y es, bueno, después de escucharla nos damos cuenta de la claridad de todo el conocimiento que tiene, así que, bueno, la idea es que después de toda la explicación completa de los derechos y de los derechos que tenemos como usuarios de tarjetas de crédito, la idea era, bueno, poder yo incluir una parte más práctica y poder contarles algún caso práctico para que ustedes vean, el primero, les trajimos dos casos, el primero dentro de lo que es la temática de tarjeta de crédito es esto que me dio pie la consulta y lo que comentaba Soledad, es un caso de envíos de tarjetas de crédito no solicitadas al domicilio de los consumidores, ¿sí? Seguramente que o les ha pasado o han tenido conocimiento de alguien que ha recibido por correo postal, porque es verdad que es algo que hace unos años se da habitualmente y ahora uno escucha que nuevamente comienza a verse esa práctica de envío de tarjetas de crédito no requeridas, no solicitadas. El caso que hoy tenemos como caso práctico es un caso de un consumidor contra el banco HSBC, es una práctica en la cual el banco emite, envía masivamente a los ciudadanos, ¿sí? No clientes del banco, a sus domicilios por correo postal una tarjeta de crédito. Un consumidor, en este caso es Mario Siciliano, un consumidor que recibe esa tarjeta en su domicilio, la recibe, como bien decía hoy Soledad, la recibe por correo, firma la recepción del paquete, de la carta, desconociendo cuando abre la carta, ve que hay una tarjeta de crédito del banco ICBC, a él le resulta extraño también por no ser cliente de la entidad bancaria, nunca haber contratado con esa entidad y mucho menos haber requerido una tarjeta de crédito de dicha entidad y bueno, y toma la actitud de romperla, rompe el plástico de la tarjeta, la desecha la basura y en el momento cree que bueno, eso es suficiente, se olvida del tema hasta que un año después, ¿sí? De ese hecho, el cual pasó desapercibido y fue bueno, esto no lo requerí, lo tiré, lo deseché, como podíamos haber hecho cualquiera de nosotros, al año le llega un resumen, ahora sí a su domicilio, un resumen con un costo, cargos de renovación de esa tarjeta y ya ahora era deudor de un monto por cargos de renovación de esa tarjeta y a los pocos días le llega la renovación del plástico, un nuevo plástico, ¿sí? Bueno, él ante esa situación obviamente hace su reclamo a la entidad bancaria y ante la falta de respuesta concurre a la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, que es la Autoridad de Aplicación Nacional de la Ley de Defensa del Consumidor, hace su reclamo, así la Dirección Nacional advierte además que ha habido más de 20 casos casos idénticos contra la misma entidad bancaria, casos idénticos al del señor Siciliano, algunos de los cuales habían tomado quizás otras actitudes, o algunos habían también desechado la tarjeta, otros habían tomado por ahí una actitud un poco más precavida de devolver el plástico a la entidad bancaria rechazando esa tarjeta de crédito, que quizás es lo más conveniente en esos casos, pero sí la nota común es que ninguno había hecho consumo, ¿sí? Ninguno, no se registraban consumos en esas tarjetas de créditos no requeridas, ¿sí? Acá, si bien, bueno, lo interesante del caso es que los reclamos individuales habían, fueron solucionados, fueron conciliados con la intervención de la Autoridad Nacional, celebrando audiencias, se llegaron acuerdos, se conciliaron cada uno de estos casos, se le extendió a cada uno de los consumidores una constancia de libre deuda y se cancelaron estos cargos generados por las tarjetas enviadas indebidamente, ¿sí? Pero no obstante eso, la Autoridad Nacional tomó cartas en el asunto y viendo que era una práctica habitual de la entidad bancaria, decide imputar y sancionar al banco por esta práctica comercial abusiva. Y otra cosa, cuestión de color que les traigo, es que en realidad el reclamo puntual del señor Siciliano luego llega a la instancia judicial en virtud de que él, dos años después, constata al querer sacar un crédito, ahora sí un crédito que él deseaba y voluntariamente quiere sacar en otra entidad bancaria, advierte que estaba incluido en el Veraz. Por esa deuda de esa tarjeta de crédito que le habían enviado, que nunca había utilizado y ese cargo de renovación, bueno, había sido incluido en el Veraz y hoy le negaban otro crédito. Por eso es que él llega a la instancia judicial y la justicia resuelve a favor de sus derechos, es más, condenando al banco una indemnización por haber sido incluido erróneamente en esta base de deudores crediticios, ¿sí? Acá lo importante también es esto que hablábamos con Soledad, es ver nuestros derechos como usuarios en el sentido de que no puede, está prohibido que se nos cobre, ¿sí? Por algo, que se nos generen costos o gastos por un producto o servicio que no fue previamente requerido por el consumidor, ¿sí? Que no fue voluntariamente requerido ni solicitado y que le genere obviamente un costo al consumidor. Esto está prohibido, esa es la práctica abusiva, ¿sí? No es una práctica prohibida ofrecer tarjetas de crédito, que la entidad bancaria pueda ofrecer tarjetas o que nos pueda admitir, pero sí que esto le genere un costo al consumidor o un gasto si no fue previamente requerido, ¿sí? O pedido expresamente. Y otra cuestión importante que también dijo la justicia es que el silencio en estos casos no implica conformidad, ¿sí? Que el señor Siciliano haya roto la tarjeta y la tiró, el plástico y lo tiró, no implica su silencio o su falta de rechazo de esa tarjeta, no implica conformidad con la misma, ¿sí? Esto también es muy importante, no solamente, bueno, ahora en este servicio, pero en otro servicio también, pero en el servicio de tarjeta de crédito es muy importante, ¿sí? Bien, este es uno de los casos que le queríamos traer, que no sé si responde a la pregunta, pero es así, lo importante acá en estos casos también es poder reclamar, poder reclamar ante la entidad bancaria, creo que lo mejor en cuanto a un consumidor responsable sería poder devolverla, rechazarla expresamente, ¿sí? Para que no pueda haber ningún lugar a dudas y en su caso, si vemos que genera algún costo, hacer el reclamo correspondiente ante la entidad bancaria y ante la falta de respuesta ante los organismos defensa consumidor competentes, ¿sí? Valeria. Otro... Sí, perdón. Sí, no, que la pregunta incluía justamente esto que estás diciendo vos, de dónde sería la competencia, es decir, a mí me mandan de un banco de capital federal, acá la plata, una tarjeta, ¿dónde el consumidor puede hacer este reclamo que vos estás diciendo? En virtud, en realidad el criterio de la competencia territorial y en virtud además, primero del principio de que en caso de dudas de la interpretación más favorable al consumidor y además en temas de servicios bancarios y financieros, el criterio es que es el domicilio del consumidor, ¿sí? Que es lo que le va a generar además menos trastornos al consumidor, que lo pueda hacer en la oficina municipal de defensa del consumidor correspondiente a su domicilio, ¿sí? Si yo tengo domicilio en La Plata, aunque sea enviado de un banco de capital, bueno, yo la puedo hacer en la oficina del consumidor de La Plata, que es donde yo resido, ¿sí? Muy bien, perfecto, clarísimo. Bien. Y después otro de los casos que quizás también muestra las potestades que tienen las autoridades de aplicación de la ley de defensa del consumidor para actuar no sólo ante la denuncia de un consumidor particular o de un grupo de consumidores, sino también poder actuar de oficio. Y es en el caso, que también nos comentaba Sole, de los, cuando hay diferencia en el precio, ¿sí? Cuando los comerciantes o proveedores efectúan diferencias en el precio o recargos por pago con tarjeta, ¿sí? Uno eso lo ve habitualmente, que dice, bueno, un precio tiene el producto si se paga el contado y otro precio si se paga con tarjeta, ya sea de débito o crédito. Esto está prohibido expresamente por la ley de tarjeta de crédito, ¿sí? Es algo que a veces desconocemos, que a veces hasta lo tenemos habituado, lo escuchamos, el comerciante dice, ¿y cuánto sale? ¿Y en efectivo cuánto sale? ¿Y con tarjeta cuánto sale? Bueno, esto no podría ser así. El precio es único, si es uno, independientemente del medio de pago utilizado. Entonces, esto es lo que establece el artículo 37 de la ley de tarjetas de crédito, que dice, el proveedor está obligado a no efectuar diferencias de precio entre operaciones al contado y con tarjeta. O sea, entendemos que la ley es clara en eso. Y bueno, y comentarles que durante mucho tiempo hay actuaciones de oficio que se han iniciado por la autoridad provincial, que es la Dirección Provincial de Defensa de los Derechos de las y los consumidores, que tiene un cuerpo de inspectores que ha salido a fiscalizar esto para, bueno, evitar y poder constatar si hay un cobro de una diferencia de precio por el pago con tarjeta, se labra un acta, se imputa y se sanciona al comercio o al proveedor que está efectuando esa diferencia de precio en el precio, ¿sí? Esto es importante, obviamente que es la diferencia de si es el caso de tarjeta de crédito, si se hace en un pago, porque después puede haber una diferencia que ya no por el precio, sino por los intereses de financiación que puede tener la tarjeta. Pero si el pago se hace con débito o con una tarjeta de compra o en un pago, con tarjeta de crédito o en un pago, el precio debe ser el mismo, ¿sí? Esto es importante y también es importante que nosotros como consumidores podamos también alertar a las autoridades de esta situación, alertar al comercio cuando vamos y decirle, bueno, esto no corresponde y que me cobres una adicional. Y también en el caso de persistir en esa conducta, denunciarlo en las autoridades, ¿sí? Ya sea la autoridad municipal de defensa consumidor, la autoridad provincial y también para que pueda salir a fiscalizarse. Yo recuerdo cuando hablaba con los inspectores de comercio y de contralor comercial que yo decía, bueno, nosotros podemos ir, a veces es muy difícil abarcar toda la provincia y controlar y fiscalizar toda la provincia, pero si contamos con los consumidores en la calle, digamos, alertándonos de estas situaciones, es como que ahí sí el cuerpo de inspectores, que hoy pueden ser 20, se nos multiplica por los miles y miles de millones de ciudadanos que puedan ir alertando. Por eso digo, es muy importante denunciar esas situaciones, denunciar al comercio que me está haciendo una diferencia en el precio, ¿sí? Bueno, esto como para poder alertarnos, está esta posibilidad también de que las autoridades de aplicación actúen de oficio, ¿sí? Con ese poder de policía que tienen las oficinas de defensa consumidor, poder salir y fiscalizar el cumplimiento de, en este caso, la ley de tarjeta de crédito que lo dice claramente. Claro, lo que pasa, el motivo o, digamos, el fundamento que nos va a dar el comercio es que a ellos les depositan la plata a los 20 días y que tienen un 5% de descuento o un 3% de descuento. También es cierto que ese comercio ofreciendo tarjetas de crédito tiene una clientela cautiva, porque no todo el mundo anda con efectivo en la mano. Entonces, o sea, como dicen una cosa, también hay que decir la otra. Sí, está bien, a vos te hacen descuento para que vos operes con tarjeta de crédito, pero también es cierto que si yo, por ejemplo, no pago la tarjeta en tiempo y forma porque yo no la quise pagar y entro en mora, al comercio esa compra también se le va a pagar. Independientemente de que yo después usuario no pague ese resumen. Entonces, ese 5% habla de una clientela cautiva y a su vez que el comerciante no se va a responsabilizar si después yo quiero o no quiero pagar ese resumen. Entonces, esos también son costos y beneficios que tiene el comercio que pretende cobrar una diferencia entre el precio contado y el precio en un pago de tarjeta. No sé, Vale, si querés agregar algo más, seguimos, si no, para Bingo con... No, bien, no, no, coincido. Por eso coincido que eso no puede ser trasladable nunca o imputable al consumidor y que en este caso entiendo que es clara la ley y además, como les decía, al principio, además afectaría hasta el deber de información, el deber, digamos, claro. Por eso creo que en esto coincido que eso, que puede ser cierto que tenga un mayor costo empresario o costo para el comerciante, pero que no puede justificar una violación a la ley o una infracción a la ley de defensa del consumidor. Sí, lamentablemente esto... El tema de dónde denunciar, bueno, siempre, digamos, como les decía, no sé si ustedes conocen, en la provincia de Buenos Aires, o en realidad en todo el país tenemos una autoridad nacional de defensa del consumidor, una autoridad provincial, sí, defensa del consumidor, que es la Dirección Provincial de Defensa de los Derechos de los Derechos de los Consumidores, y también ha sido delegada esta potestad de control y juzgamiento en los municipios. Entonces hoy la mayoría de los municipios de la provincia cuentan con oficinas municipales de defensa del consumidor donde se puede reclamar, si el municipio al que uno pertenece no tiene oficina municipal, esa potestad la tiene la provincia, y hay un link de una ventanilla única federal de reclamos, que quizás ustedes hoy la conocen, porque creo que se ha hablado en alguna charla anterior, donde uno lo puede hacer desde cualquier parte del país que se encuentre, de manera online, puede hacer el reclamo, y luego va a ser dirigido a la oficina competente. Bien. Gracias, Val. Juan, seguimos para bingo, o no sé, Juan, decime. No, no, una pregunta ahí que justo iba enganchada con eso, que acá pregunta interesante, la tarjeta alimentar, pregunta si está incluida en el mismo marco legal, porque la verdad que muchos de los usuarios de la tarjeta alimentar reciben duros intereses o sobrecargos al momento de utilizarla. A ver, la tarjeta alimentar no es estrictamente una tarjeta de crédito de las que están incluidas dentro de la ley de tarjetas de crédito. Es un programa del gobierno, o sea, es una ayuda. Lo que sí está prohibido también para la tarjeta alimentar es cobrar adicionales por el uso de esa tarjeta, pero no por la ley de tarjetas de crédito. Ahí entra a jugar el trato digno y equitativo al consumidor, el tema de la información y el tema que es una práctica abusiva por parte de los comerciantes, querer imponer costos adicionales para el uso de esa tarjeta. A ver, está prohibido hacer diferencias con tarjeta alimentar. No por la ley de tarjetas de crédito, sí por la ley de defensa del consumidor. Quiero que quede claro esa diferencia. Pero no se puede, claro, no se puede cobrar adicionales, como tampoco se puede cobrar adicional si uno va a, no sé, a Rappi Pago o al Bapro a pagar sus impuestos y te cobran 10 pesos más porque vos pagás EDELAP, EDESURE, EDENOR, Cablevisión o lo que fuera. Eso tampoco se podría hacer, ¿está? Nos falta así la cultura del reclamo porque uno lo acepta esto, lamentablemente la práctica hace a que, el hábito es el monje, ¿no? O sea, la práctica hace que lo aceptemos. Pero que esto esté aceptado no quiere decir que sea legal. Está claro. No, y obviamente los canales para denunciar son los mismos que comentaba recién Valeria, ¿no? Exactamente. Que también lo están preguntando. Perfecto. Exactamente, son los mismos. Entrando un poquito en lo que es contratos bancarios, acá lo que tenemos que hacer notar que la Ley de Defensa del Consumidor, que es del año 93, pone en su artículo 36 que habla de los créditos al consumo, pone en cabeza del Banco Central de la República Argentina adoptar medidas de protección para los usuarios. El rol del Banco Central ha sido siempre laxo, por no decir nulo. Podemos decir que casi fue nulo porque lo primero que va a hacer el Banco Central en el año 2008, estamos hablando 15 años después de la sanción de la ley y de la entronización por parte de la ley de poner en cabeza del Banco Central la protección de los usuarios financieros. En el año 2008, el Banco Central dicta un código de buenas prácticas bancarias. Este código de buenas prácticas bancarias, donde se hablaba de la atención con respeto al consumidor, del trato equitativo y digno, donde se hablaba del deber de información, fracasó desde el inicio. ¿Por qué fracasa desde el inicio? Porque las entidades financieras, si querían, se adherían, y si no querían, no se adherían. Entonces, ¿qué hace después el Banco Central con este código de buenas prácticas bancarias? Es, les ofrece a los bancos a que hagan propaganda, que hagan publicidad, de que estaban adheridos a ese código. Pero igualmente, esto también fracasó. Esto es así y tuvieron que pasar 20 años para que se dicte el texto ordenado sobre protección de usuarios de servicios financieros. O sea, 20 años después, el Banco Central deja de tratar a los problemas entre las entidades y los usuarios, que antes eso se decía que lo tenían que arreglar ellos, el Banco Central no tenía ningún tipo de injerencia, pasa a tomar un rol preponderante y en ese texto ordenado sobre protección de usuarios a los servicios financieros, recepta básicamente el 42 de la Constitución y las bases que da la ley 24.240. Entonces, ¿qué va a hacer ese texto ordenado? Va a establecer como primera medida protección de la seguridad y de los intereses económicos, como dice el 42 de la Constitución. Dice que es obligación de las entidades y derechos de los usuarios recibir una información adecuada y veraz acerca de los términos y condiciones de los productos que se contratan. De esto va a derivar que los contratos de adhesión que uno firme van a tener una letra determinada que nunca va a ser inferior a 1,8. O sea, ya vamos, perdón, a 18 milímetros. Ya vamos, digamos, poniendo... Recuerden lo que eran los contratos con las letras chiquititas de 10 años atrás que no se leían. Hoy tampoco se leen, pero por lo menos la letra es un poquito más grande, ¿no? Después que también va a poner en cabeza de las entidades que tienen que asegurar condiciones de trato digno y equitativo a los usuarios. Y trae como novedad, que parece una obviedad, pero no es nuestra novedad, que solamente se va a poder cobrar aquellos cargos o aquellas comisiones que efectivamente se presten, ¿no? Va a establecer la diferencia, que la comisión va a ser un servicio prestado por la propia entidad y el cargo va a ser un servicio prestado por un tercero. Era, por ejemplo, el cargo de correo, que me lo cobraban a mí cuando el correo entregaba los resúmenes de cuenta, el resumen de cuenta corriente, el resumen de la tarjeta. Eso lo pago yo. ¿Pero por qué? Porque hay un servicio. Porque la entidad me está brindando un servicio. El cargo de mantenimiento o la comisión por mantenimiento de la cuenta corriente. Ahora, dentro de esa comisión por mantenimiento de la cuenta corriente, obviamente está el envío de la información. Por eso no me va a poder cobrar después el banco que me envía el resumen de la cuenta corriente, los movimientos de la cuenta corriente. Eso no va a poder cobrarse. Esto parece una obviedad, pero lamentablemente todos los bancos tenían como prácticas inventar cargos, inventar comisiones por servicios que no se prestaban. A partir del 2012, todo esto se empieza a regular y se empieza a controlar. En el año 2015, por la irrupción del Código Civil y Comercial, se introducen en el Código Civil y Comercial los contratos bancarios. Entonces, ustedes van a ver que toda la legislación consumeril se traslada a esos contratos bancarios. Entonces, me van a tener que asegurar. Trato digno y equitativo, que ese trato no sea discriminatorio, que la información que se dé sea veraz, detallada y suficiente. Se van a regular todas las cláusulas abusivas. Y lo más importante de esas cláusulas abusivas es que se van a prohibir aquellas que hagan que los usuarios renuncien a derechos y aquellas que amplíen los derechos de la otra parte. Por ejemplo, algo que estaba muy común, dar de baja la contratación, cerrarte la cuenta corriente por sola voluntad del banco. O sea, eso que algunos bancos lo hacían, eso no se puede hacer más. O sea, yo no puedo, yo banco, no puedo reservarme ese derecho de modificar las condiciones de esa contratación sin darte un previo aviso a vos que sos el usuario. Dentro de las cosas nuevas que trae el código, ustedes habrán visto en el año 2016, 2017, con el auge de los créditos UBA, comentarios al margen, que todos los bancos empezaron a poner en sus páginas web una simulación de crédito. Y uno decía, mirá qué copado el banco me hace simular, yo pongo cuánto cobro, me va a decir cuánto es la cuota, a cuántos años. No, 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 señores. Eso no era de que el banco era bueno. Eso era una obligación que establecía el Código Civil y Comercial. El código obliga a los bancos a dar ejemplos de progresividad de cómo van a ser los créditos. Entonces, eso que lo vendían como bondad en realidad no era tal. Muchas cosas han cambiado. Uno, si uno se pone a mirar lo que es la historia de la contratación, uno ve que en la década pasada el top ten de los reclamos se los llamaba las telefonías, se los llevaba Claro, se los llevaba Movistar, se los llevaba personal. Hoy en día son los bancos. Y sobre todo son aquellos bancos que no tienen una cartera de clientes propia. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a hablar de esos bancos que son agentes pagadores de jubilaciones mínimas, de planes sociales, de asignaciones universales, llámese Banco Patagonia, Banco Superbill, Banco Industrial. Son esos bancos que no tienen una cartera de clientes propia. Entonces, ¿qué van a hacer esos bancos? Ya que tienen una clientela cautiva que se ve obligada a cobrar la asignación universal por hijo, que se ve obligada a cobrar la jubilación mínima a través de su ventanilla, va a tratar de meter absolutamente todos los productos que tengan a esas personas. Y ahora le voy a dar pie a Valeria de un caso que pasó contra el Banco Industrial, donde reiteradamente tenía un tipo de conducta que Vale ahora va a contar. Conducta que era compartida también por el Banco Superbill y por el Banco Patagonia. No piensen que uno es más bueno que el otro. O sea, son exactamente todo lo mismo para estafar que del otro lado tenemos vulnerables porque tenemos gente de muy bajos recursos que son los más fáciles de estafar por parte de estas entidades. Te paso, Vale, para que cuentes el caso del Banco Industrial, que se inicia con unas denuncias de la localidad de Azul, provincia de Buenos Aires. Vale. Me disculpás, Valeria, me disculpás un segundito antes de que sigas con eso, que hay una pregunta que está también en trazada. Acá hablan, hacen preguntas en el chat, que en las tarjetas de débito le aparece a uno de los que está participando del ciclo un seguro por robo y a otro que le cobran un PAC determinado. Las dos personas cuentan que ninguno de los dos lo solicitó. ¿Qué pueden hacer en ese caso? Pueden hacer. Primero, a ver, a partir de febrero del 2020 se pueden reversionar los débitos. ¿Qué débitos van a poder reversionar? Todos aquellos que fueran cobrados hasta 30 días antes. O sea, si yo hoy, 12 de octubre, voy a poder pedir que me sean devueltos todo lo que se cobró hasta el 12 de septiembre. Entonces, si este cargo, este seguro, nunca fue solicitado por el usuario, lo primero que haría es ir al banco y solicitar la reversión, por lo menos de ese mes. Con todo lo anterior, ahí sí ir a la oficina municipal de información al consumidor de su domicilio, esa oficina va a citar tanto al banco como a la segunda seguro, supongan, para que traiga a la mesa de conciliación efectivamente el instrumento mediante el cual el usuario solicitó ese servicio. Si eso, la compañía aseguradora o la compañía que hace ese débito injustificado no lo trae, es merecedora de una sanción. Lo mismo, que ahora lo va a contar Valeria muy bien, al momento de evaluar la documentación que va a traer la oficina, lo que va a hacer es que eso no sea un contrato con cláusulas predispuestas ni un contrato de determinadas características que lleve a que al consumidor le ofrecieron un montón de papeles y el consumidor firmó sin efectivamente saber qué era lo que estaba firmando. O sea, de ese instrumento tiene que quedar realmente, supónganse, si es un seguro de vida, tiene que estar lleno. Por mí, por María Soledad Polito, tiene que estar mi firma, de puño y letra, la aclaración. ¿Quiénes son los beneficiarios? Que primero voy a poner de beneficiarios, para el caso de que yo me muera, a mi marido. En segundo lugar, a mis hijos. En tercer lugar, a mi abuela. Todo eso de puño y letra. Ahora, hemos tenido casos donde esos seguros de vida, los beneficiarios eran los sucesores universales, genéricamente, eso me está demostrando que ese seguro fue impuesto al consumidor, que el consumidor no lo contrató. Y tal es así que en la mayoría de los casos, vea ese banco Superville, el banco termina reconociendo, devolviendo el débito de ese mes y devolviendo todos los débitos que se le efectuaron para atrás desde que supuestamente se solicitó ese seguro. Pero ahora le doy la palabra, Vale, para que cuente el del caso, el caso del Banco Industrial, porque es la vulneración de los derechos de un consumidor en enésima potencia. Vale. Bien, gracias, Sole. Sí, y además es como una mezcla de todo esto que veníamos hablando y también hay seguros no contratados, así que por eso lo quisimos traer el caso del Banco Industrial, que como bien decía Sole, es un caso que hace unos años se dio con el Superville, con otras entidades bancarias, que lo vemos, pero bueno, este caso que hoy les comento es el del Banco Industrial de Azul, como bien decía Soledad. Esto llega a la Dirección Provincial de Defensa del Consumidor por, nos pone en conocimiento la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, que nos deriva, nos remite un informe con dos reclamos de dos consumidores de la localidad de Azul. Ambos eran jubilados, que cobraban sus haberes previsionales o de retiros en el Banco Industrial y que denuncian que, a ver, observar en los resúmenes de los movimientos de su cuenta determinados conceptos que no fueron, los desconocen, no fueron contratados por ellos, para comentarles un poco. Estas dos personas inician su reclamo ante la Defensoría del Pueblo de la Provincia. Correctamente, la Defensoría del Pueblo de la Provincia hace también una investigación, obviamente que indica además que intervenga la Oficina Municipal, en este caso de Azul, que es competente por el territorio, para que intervengan cada uno de estos reclamos individuales y que pueda abrir la instancia conciliatoria, dar el trámite que establece la ley, pero no obstante eso dice, bueno, a ver, acá vemos que hay una práctica que puede ser una práctica abusiva, vemos determinados elementos, vemos que la operatoria, que ahora vamos a ver, puede haber algún tipo de error, engaño, por parte de la entidad bancaria a los clientes del banco, entonces lo pone en conocimiento de la autoridad provincial. En este caso, la Dirección Provincial, lo que hace también es, bueno, recabar información de cuántos reclamos similares hay y pedir informes a la Oficina de Azul, a las distintas oficinas municipales, y vemos que esta misma situación de estos dos consumidores de Azul, había varios más, porque hay cerca de 25 en la localidad azul, bueno, varios, 5 o 6 en La Plata, en otras localidades, y que también había, por lo menos de enero a agosto, había habido 16 reclamos iguales que entraron por la ventanilla única federal de reclamos que hoy hablábamos, que es ese formulario que también compartieron en el chat. Estas personas también, eran 16 reclamos iguales, jubilados que cobraban sus haberes en el Banco Industrial y que hacían su denuncia por conceptos o créditos no solicitados o seguros que se le debitaban, que nunca habían contratado, que nunca habían recibido una póliza, porque también esto es importante, digamos, si yo supuestamente contrato un seguro y no tengo ni conocimiento, ni contrato, ni póliza de qué cobertura tengo, bueno, en este caso, un poco les cuento el relato de los hechos, estos dos consumidores que les decía, que tienen el agravante, como bien decía Soledad, de que son para nosotros además considerados sujetos hipervulnerables, ¿qué quiere decir? Que tienen una vulnerabilidad grabada, todos como consumidores somos sujetos vulnerables, porque no estamos en un equilibrio de esto seguramente que ya lo saben y lo conocen y lo han visto, no estamos en una situación de equilibrio con el proveedor o con la empresa, todos somos vulnerables, pero en este caso, por tratarse de adultos mayores, que cobran que su único ingreso en la mayoría de los casos era ese haber de retiro, de jubilación o que eran beneficiarios de pensiones sociales, bueno, tienen una vulnerabilidad grabada y merecen además un tratamiento especial. Bueno, estas personas manifiestan que ven afectado en algunos casos hasta el 60% o más de su haber mensual cuando iban a cobrar ven por determinados ítems, conceptos descuentos, algunos figuraban como pago cuota júbilo, paquete multibeneficio, otros como seguro cajero automático, seguro bolso protegido, todos conceptos desconocidos para ellos, ellos manifiestan nunca haber sacado un crédito personal ni tampoco contratado ningún tipo de seguro, y sin embargo esto afectaba a sus haberes. Cuando la Defensoría del Pueblo en realidad que hace su primera intervención, le corre traslado, le pide explicaciones a la entidad bancaria, la entidad bancaria informa que supuestamente estas personas habían sacado voluntariamente un préstamo, un crédito personal en tienda júbilo. Ahí, bueno, esto también hace ver los alertas, hace analizar una investigación, uno ni siquiera es investigando mucho, pero uno poniendo en la web tienda júbilo, banco industrial, ahí mismo podíamos advertir que se trataba de un mismo grupo empresario, un grupo económico, empresas y entidades que están conectadas, porque aparece tienda júbilo en el mismo, entre otras sociedades que integran el banco industrial, y además, obviamente, los consumidores desconocían que era tienda, nunca habían ido a la tienda júbilo, había sido dentro del banco industrial al momento del cobro de sus haberes. Ellos mismos relatan la operatoria, que era, bueno, la persona que se dirigía el jubilado, cuando iba a cobrar su haber mensual, iba a la línea de caja, y en la propia línea de caja, le decían que contaba, que tenía dinero disponible, o que contaba con dinero disponible, y que para eso, bueno, debía firmar, algo que era muy llamativo, porque debía firmar un ticket, un ticket de cobro, en realidad, después uno analizando, veía que era un crédito, una contratación de un crédito, pero que a la vista era una tira similar a la tira que uno recibe cuando el resumen de su haber, el recibo de haberes, uno se imagina cuando dice un contrato, estoy contratando, sacando un préstamo, no sé, una hoja 4, con cláusulas, con condiciones, y que uno firma, y dice, no, esto no, esto era la tira, igual que la del recibo de sueldo, igual que cuando uno hace una transferencia, cualquier tipo de operación que le dan esa tira, bueno, le decía, firme acá, firme acá, y ahí, esa era la contratación del préstamo con tienda júbila, un préstamo personal, que además, por eso digo, además del engaño, de que induce a error, además de que era en la línea de caja, uno se imagina que cuando va a cobrar con la cola de gente, no, no, mucha información no le pueden haber dado al jubilado en la caja sobre las condiciones de contratación, el precio, la financiación de ese crédito, cuánto iba a pagar, digamos, uno se da cuenta de que por el movimiento bancario, lo único que era, era bueno, firme aquí, firme aquí, entonces, ahí se había afectado el deber de información, una práctica abusiva, pero bueno, a todo esto se suma que además, cuando uno solicita la documentación respaldatoria de ese supuesto crédito que además no fue solicitado, vemos que, como bien decía Soledad, son contratos de adhesión que tienen cláusulas abusivas, ¿sí? Y que además vemos que esta práctica se agrava aún más porque la persona, como les decía, ve afectado más de un 60% de su haber, muchos de esos cobran haberes mínimos, imagínense que una persona al haber mínimo es difícil subsistir con ese haber, imagínense si además ve afectado más de un 60%, gente que no podía ni siquiera satisfacer sus necesidades básicas, opta por hacer un cambio de banco como agente pagador para cesar en esos descuentos y ahí advertimos que por ahí a los pocos, dos, tres meses, la entidad bancaria volvía, perseguía ese cobro de cuotas en la nueva cuenta, en el nuevo banco de la persona, con además el agravante de que las cobraba todas juntas, ¿sí? Las cuotas de vengadas, entonces ahí directamente sustraía la totalidad del haber y esto vimos que estaba autorizado por una cláusula que estaba en ese contrato de adhesión, había una cláusula totalmente abusiva de estas que nos decía Soledad que importan renuncia de derechos, de derechos fundamentales y derechos de la ley de defensa del consumidor, en el cual autorizaba el deudor, ¿sí? otorgado como un poder irrevocable para que se persiga esa deuda respecto de todas las cuentas que tenga el deudor en otras entidades bancarias, ¿sí? Y también autorizaba a debitar hasta la totalidad de los montos adeudados en caso de mora o retraso, retraso en el pago de las cuotas. Bueno, a todas luces abusiva esta cláusula inserta en este contrato de adhesión que uno lo ve cuando solicita la copia del contrato porque obviamente este contrato no fue entregado al consumidor. Bueno, les cuento igual cómo terminó también estas actuaciones que como les decía en cuanto a su reclamo individual van a seguir su tratamiento y su instancia conciliatoria por las autoridades de aplicación pero además lo que se decidió en la provincia de Buenos Aires es hacer actuaciones de oficio colectivas como para poder prevenir con carácter masivo digamos porque hay una afectación colectiva de todos los clientes del banco en este caso del banco industrial entonces imputar de oficio con carácter colectivo por infracción al trato digno como bien decía Soledad por cláusula abusiva por la protección de los intereses económicos de los consumidores también teniendo en cuenta esto de que son adultos mayores y como le dije bueno la protección obviamente de los intereses económicos del consumidor porque se veía afectado casi en su totalidad les digo que es muy difícil a veces cuando llegan este tipo de reclamos y uno ve a la persona que además está como esta encrucijada de bueno cobro voy a cobrar mi haber mensual y tengo cero pesos en mi en mi cuenta depositada porque además lo que veíamos era como esto que decía que muchas veces los créditos eran para refinanciar deuda de otros créditos entonces esto genera una rueda muy difícil de poder sobrellevar y esto agrava también lo último que les comento es que además esta práctica lo que genera porque muchas veces las entidades bancarias lo que dicen es bueno pero el otorgamiento de créditos fáciles y flexibles no está prohibido y es como bueno no ese ofrecimiento de crédito el otorgamiento de créditos con facilidades para también los adultos mayores que a veces fue eso no es lo que está prohibido lo que está prohibido es este tipo de prácticas abusivas con créditos no informados no solicitados y además otra cuestión importante es que vemos que en todos los casos no hubo un análisis crediticio previo al otorgamiento del crédito porque si no una persona que como hemos tenido nosotros que cobra una pensión graciable bueno no se le pueden otorgar créditos por esos montos si hubiese habido un análisis crediticio previo y responsable digamos por parte de la entidad bancaria análisis crediticio que por otro lado no va a haber ¿por qué? porque la entidad bancaria al tener de dónde cobrar de dónde de evitar esa cuota se asegura el pago de ese crédito entonces o sea ahora vamos a hablar un poquito de lo que es ciberestafa ciberestafa que se fueron dando en toda esta época pandémica que también vamos a llegar al mismo resultado el banco a los créditos que se sacaron a los usuarios estafados va a decir usted entregó las claves y las contraseñas y bueno pero ¿por qué va a llegar esa conclusión el banco? porque si yo cobro en el banco provincia y me estafaron dentro del banco provincia el banco provincia tiene mi sueldo para cobrarse ese préstamo pero entrando un poquito para atrás en este nuevo rol que pretende asumir el banco central de la república argentina tiempo atrás estamos hablando de año 2018 año 2020 habían en las distintas regulaciones de la cuenta corriente en las distintas regulaciones de de todo esto de las de las cajas de ahorro gratuitas fue poniendo en esas comunicaciones pautas para que los bancos asuman y para que los bancos cumplan esas pautas una de esas pautas que decía que las entidades bancarias tienen que tener implementados mecanismos de seguridad informática que garanticen la genuidad de las operaciones les repito por si no escucharon los bancos tenían que tener mecanismos de seguridad informática por un lado por otro lado también decía en esto de la prevención de lavados de activos decía que los bancos o sea que las entidades tienen que adoptar normas y procedimientos internos a efectos de verificar que el movimiento que se registra en las cuentas guarde razonabilidad con las actividades declaradas por el cliente entonces yo les pregunto si una persona que tiene dos trabajos que cobra un total de 90.000 pesos que todos los primeros de mes cuando cobra va al banco y retira la plata porque no usa la tarjeta de débito y si uno mira su historial para atrás años luz viene haciendo exactamente lo mismo el 1 o el 2 o el 3 de cada mes va por ventanilla a retirar todo su dinero de un día para el otro en plena época pandémica esa mujer saca un crédito de 900.000 pesos a las 7 y cuarto de la mañana se acredita ese crédito y a las 7 y 23 en 4 transferencias vacían esa cuenta si el banco provincia hubiera usado todas estas comunicaciones se hubiera dado cuenta que no guarda ningún tipo de razonabilidad ese accionado está entonces muchas de las ciberestafas ciberestafas que vamos a llamar a cuando nos roban los datos o cuando nosotros voluntariamente lo digo entre comillas voluntariamente entregamos nuestra clave y nuestra contaseña en el caso de esta mujer que les comento era una señora que tenía que hacer unas operaciones el banco porque la pandemia también justificó cualquier cosa el banco les daba turno para agosto y ella tenía que pagar una deuda en julio esta mujer se mete por una página de facebook donde dice necesito un turno mucho antes que el 10 de agosto le dice sí señora brindarnos sus datos un operador se va a contactar se va a contactar con usted ella la creencia de estar hablando con el banco provincia página de facebook que tenía la misma tipología que la página del banco provincia hasta la misma foto el mismo verde el mismo naranja era todo exactamente igual la llama una persona le dice usted me tiene que dar su clave su contraseña tiene que acercarse un cajero me tiene que dar la clave token esto fue un viernes la mujer ese mismo viernes después de haber entregado voluntariamente sus claves se dio cuenta que había sido estafada corre al banco y por supuesto el señor de la puerta que le dice si usted no tiene turno usted no puede entrar en el caso de que haya sufrido una estafa que va a tener que hacer llame por teléfono la mujer trató de llamar viernes sábado domingo por supuesto nunca pudo comunicarse con el 0800 del banco les estoy hablando julio 2020 el lunes a las 7 y cuarto de la mañana se le acredita el préstamo que habían que habían sacado quienes la habían estafado y 7 y 23 tenía su cuenta totalmente vacía esta mujer hizo una acción judicial porque mientras tanto lo que hay que ir viendo que toda esta gente que estaba desesperada se presentaron a la justicia y mediante una acción civil pedían al banco que se deje de cobrar ese crédito lamentablemente los jueces al principio lo que hacían era te dejo de cobrar el crédito por 3 meses hasta tanto avance la causa penal causa penal que todos sabemos cómo funciona la justicia penal imagínense que si funciona mal cuando hay una persona detenida cuando hay una víctima cuando hay un homicidio imagínense para un caso de etafa obviamente dormían el sueño de los juntos esas causas entonces después a medida de que esto fue avanzando adentrándonos cada vez más en esta pandemia y aparte las modalidades fueron mutando porque al principio fue que se llamaba a todos los beneficiarios de la IFE de los que iban a cobrar IFE después empezaron con la modalidad de llamarte por teléfono por Facebook por Instagram y te chupaban tus claves de usuario y contraseña para sacarte el token o te lo modificaban la justicia después fue cambiando y fue por la nulidad de esos créditos asimismo también la dirección nacional de consumidor hizo tres multas al banco Superville al banco Santander y al banco Galicia multas de 5 millones de pesos donde vio esta práctica abusiva por parte del banco primero porque ofrecían servicios que no eran seguros segundo porque obligaron cuando comenzó la pandemia obligaron a todos sus clientes a volcarse a los canales electrónicos sin explicar suficientemente cuáles eran los riesgos de usar el home banking porque ustedes recordarán que al principio de la pandemia nos obligaban a todos a que usemos los canales electrónicos pero fue recién en agosto septiembre y octubre del 2020 que empezaron cuando ustedes se metían en el home banking a poner las pantallas con alerta de seguridad no reveles tus claves no des tu información confidencial nadie del banco te iba a llamar pero mientras tanto las estafas ya habían sucedido ¿qué hace también la dirección nacional? también ve esto de que el usuario al momento de dar la clave y la contraseña que es información confidencial que esa era la respuesta de todos los bancos usted dio sus claves voluntariamente sí pero el usuario la daba en la creencia de que estaba protegiendo su patrimonio está ahora Vale les va a contar un caso un caso del banco Galicia donde la persona cree que le estaba brindando sus claves a alguien que llamaba del banco entonces es en esa creencia que yo revelo mi información confidencial y después que ve también la dirección nacional de consumidor que el banco siempre hacía lo mismo me hacía perder tiempo llevar la denuncia penal sacar turno hacer cola hablar con el representante comercial hacer esto hacer lo otro para después terminar en la misma respuesta que era usted reveló voluntariamente sus claves es casualidad digamos que sí digamos que no que las sanciones por 5 millones de pesos que es lo máximo que prevé la ley salieron el 21 de junio y o casualidad el banco central el 7 de julio para empezar a regir el 9 de julio o sea 20 días después dista una comunicación donde va a poner en cabeza de todas las entidades bancarias que en el caso de los préstamos preaprobados que son estos préstamos que cuando uno entra al home banking te aparece la leyenda usted tiene preaprobado un préstamo haga clic aquí que son de acreditación inmediata pone en cabeza de todas las entidades bancarias el deber de verificar dice la ley que el usuario y la contraseña no hayan sido cambiados porque ¿qué pasaba? yo te robo los datos cambio el usuario cambio la contraseña hago un nuevo usuario y ahí genero la clave token entonces que no hayan sido cambiados los datos del usuario con anterioridad y pone también en cabeza de las entidades bancarias comunicarse por todos los medios que tenga registrados de ese usuario teléfono sms mail y redes sociales para informarle que tiene un préstamo preaprobado otorgado y a su vez y esto es lo más importante que ese préstamo preaprobado va a estar disponible para el usuario 48 horas después si esto hubiera estado desde marzo del 2020 todas las ciberestafas que tuvimos conocimiento hubieran sido evitadas ¿por qué? porque la gente se dio cuenta que había sido estafada pero cuando quiso llamar cuando quiso contactarse con el banco ya esa plata había sido transferida entonces para el caso de que yo que yo efectivamente haya querido sacar un préstamo el banco lo que va a tener que hacer es puede acortar ese plazo de esas 48 horas y si el banco verifica llamándome mandándome mail o yo yendo directamente a la sucursal ese plazo de 48 horas se acorta y va a ser de forma inmediata ese depósito pero fíjense por primera vez si bien viene de cola porque primero estuvieron las multas de la dirección nacional celebramos que el banco central haya puesto estas obligaciones en cabeza de todas las entidades financieras ahora te paso la palabra vale para que cuentes los casos de ciberestafas y les aclaro que en esto somos todos vulnerables porque si ustedes miran los textos y la forma de las ciberestafas que todas se dan o casualidad los fines de semana cualquiera puede caer en redes de estos malhechores te dejo la palabra Val eso es verdad y justamente lo iba a decir porque si una parte ve obviamente que todos los que estamos en organismo de defensa del consumidor vemos como han crecido la cantidad el número de denuncias que tenemos hasta diarias por este tipo de casos todos con modalidades a veces similares a veces diferentes es más en reuniones con el Banco Central decía bueno a veces es como que vas corriendo atrás de la modalidad cada vez son más rápidos los malhechores como decía Soledad Polito las modalidades de ciberestafas que cuando uno puede ir cambiando la normativa o regulando este tipo de prácticas pero si vemos que no es que acá hay como hoy decíamos los adultos mayores bueno acá vemos afectados de todas las edades de todas las condiciones sociales de todos hemos tenido reclamos uno de los reclamos que tuvimos me decía yo no lo puedo creer que voluntariamente como me decía o que bueno me pudieron sacar esta información de datos personales dice yo soy una persona precavida soy contador soy digamos un montón de cuestiones y sin embargo en un momento de vulnerabilidad o de bueno y por medio de engaño pudieron sacarme estos datos por maniobras delictivas por eso además de celebrar todo esto yo digo también celebro que se ha cambiado un poco la mirada y que nosotros tenemos que cambiar la mirada en hace unos años decíamos como bien decía Sole la posición de los bancos era bueno me acuerdo hasta los escritos que mandaban decía la torpeza de los consumidores la torpeza del consumidor que brindó sus datos que son personales y que compartió sus datos y se planteaba también se presentaba el banco como una víctima más de estas estafas y esto por eso digo celebro las sanciones celebro el cambio de la normativa y también el cambio de mirada de poner la responsabilidad en el consumidor y decir bueno no es la entidad bancaria la entidad financiera además quien tiene el deber de resguarde y de seguridad sobre nuestro patrimonio sobre nuestras cuentas bueno hoy les quería mostrar también uno de los casos era el caso Winans en el cual si bien no es una entidad bancaria es una entidad financiera es una entidad que ofrece y comercializa servicios financieros y de créditos quizás alguno lo conoce porque es también en redes es bastante popular la empresa Winans también funciona bajo los nombres comerciales de Welp y de Mango como otorgante de créditos y este es un caso que también llega a defensa del consumidor de la provincia de Buenos Aires es el caso de una persona el señor Ferreira que llega también como les decía provincia de Buenos Aires por la defensoría del pueblo de la provincia el señor Ferreira en ocasión de vender un producto de su propiedad en este caso era un cochecito de bebé lo publica en una plataforma como eso LX yo digo cuento este caso como testigo pero hay miles similares porque yo me acuerdo que es más cuando estaba tratando de recordar este caso se me mezclaba con otros consumidores que eran iguales uno había publicado si ellos se deciden a venir a buscarlo ahora es más fácil ahí está no, les contaba tantos casos similares porque se me mezclaba con otros consumidores algunos de Banco Galicia que habían publicado algunos por Marketplace otros por OLX productos personales como uno puede hacer bueno, no sé mi teléfono celular no lo utilizo más la bicicleta me quiero vender mi bicicleta la publico en Marketplace y se contacta una persona haciendo pasar por una supuesta compradora en este caso del señor Ferreira se ponen en contacto una vez que él publica el cochecito en LX una persona que le dice bueno, yo soy de Córdoba esto es para mi hija que está en La Plata esta persona también era de La Plata bueno, quiero estoy interesada en comprar el cochecito y bueno, pásenme los datos y los voy a transferir el cochecito estaba publicado 5.000 pesos le transfiero pásenme el CBU el CUI los datos bancarios le transfiero el dinero esta persona Ferreira con total honestidad le pasa el CBU el alias para que le pueda transferir la suma de 5.000 pesos y luego esta persona se vuelve a contactar diciendo es más como hasta haciendo todo digo yo una actuación de desesperación de que por un error en vez de 5.000 le había transferido 50.000 y que bueno decía hasta una actuación en el sentido para hacerlo más creíble la maniobra delictiva de que bueno mi marido me va a matar que bueno estas cuestiones que le transferí 50.000 el señor Ferreira dice bueno quédese tranquila yo le voy a reintegrar rescindimos la operación le reintegro los 50.000 pesos pásenme un número de cuenta que se los vuelvo a transferir él contata entra a su home banking ve una entrada de dinero de 50.000 pesos y le transfiere a la cuenta que le indica esta supuesta compradora estafadora digamos en este caso a partir de ahí se da cuenta que no puede volver a tener contacto con ella y advierte como decíamos la que ha sido víctima de una estafa cuando vuelve a ingresar analizar un poco más los movimientos de su cuenta ve que esos 50.000 que habían ingresado ingresan con el con el nombre del ítem de Winans empieza a investigar que es Winans porque desconocía y ve que es una empresa financiera otorgante de préstamos ahí hace la correspondiente denuncia penal que esto es importante hacerla ante un caso de estafa nosotros siempre lo decimos hay que hacerla por más que digamos porque es un vemos que la actitud que han tomado también las entidades bancarias financieras es un requisito que esté la correspondiente denuncia penal hace la denuncia penal hace la denuncia ante la defensoría del pueblo de la provincia y llega también a defensa del consumidor de la provincia de buenos aires en este caso se logra la verdad que como hemos logrado una actitud una actividad coordinada con la defensoría del pueblo se logra llegar a un acuerdo este es un caso que se cierra con acuerdo se homologa y se cierra con acuerdo y logramos que en una audiencia de conciliación venga se presente la apoderada de Winant se presente la empresa acá lo importante también era ver cómo había sido la operatoria acá lo que se fundó es que la empresa lo que manifiesta es que efectivamente la persona había sacado un crédito que ellos tenían la prueba si bien no tenían un contrato firmado tenían una grabación que la contratación había sido telefónica por el consumidor y que ellos tenían una grabación del consumidor prestando conformidad con el crédito cuando requerimos esa grabación es más hasta en la audiencia de la cual participaron también gente de la Defensoría del Pueblo le pedimos que la pasen en vivo para escuchar el audio de la grabación y esto fue además muy esclarecedor porque primero que la voz de la persona era se notaba que la maniobra delictiva estaba muy bien armada la voz de la persona era absolutamente o sea manifiestamente distinta de la del señor Ferreira que estaba ahí presente mostraban una grabación en la cual una persona supuestamente de Winant le decía bueno usted presta conformidad con el tratamiento de un crédito sí y que acaba el tema también de la validación de la identidad ellos acompañan un contrato unas condiciones de contratación donde establecen determinados requisitos que ellos tienen que tener para validar la identidad de quien estaba supuestamente pidiendo ese préstamo y esto no se había cumplido en modo alguno ellos habían optado por validar la identidad supuestamente del señor Ferreira con tres preguntas que además las tres preguntas eran a todas luces la mayoría de las preguntas estaban orientadas a información que el propio Ferreira ya había hecho en su publicación había efectuado en su publicación sabíamos que él era de La Plata o sea que vendía un cochecito en la ciudad de La Plata teníamos los datos también de digamos sus datos bancarios con lo cual sabíamos en qué banco tenía su cuenta y las preguntas de validación de identidad estaban orientadas en ese sentido usted tiene cuenta en el banco por ejemplo diga si tiene cuenta en el banco provincia sucursal Córdoba sucursal La Plata o sucursal Santiago Estero bueno obviamente que era sucursal La Plata o sea no se habían tomado todos los recaudos por parte de la entidad financiera como para hacer una correcta validación de identidad y tomar las medidas de seguridad para ese otorgamiento del crédito esto fue decisivo al momento de poder presionar a Winans para que llegue un acuerdo que se logró por eso les digo en instancia conciliatoria se logró que se cese los débitos de las cuotas de ese crédito y que se le otorgue una constancia de libre deuda al señor Ferreira para que además quede la tranquilidad de que total desvinculación con Winans ¿sí? bueno esto les quería contar independientemente de eso también de la resolución satisfactoria que se tuvo en el caso individual también se imputó a Winans por práctica abusiva ¿sí? por inclusión de cláusulas abusivas y por práctica abusiva en este caso por el otorgamiento de créditos no solicitados por medio de maniobras de estafas ¿sí? nosotros llamamos esto en general estafas en entornos digitales por medio de estas maniobras que inducen a error y bueno y afectan a los consumidores como les decía esto como que lo trajimos como vaso testigo hay muchos casos similares muchos casos como este de venta de productos en distintas plataformas y que ahí captan a los estafados o a las víctimas o que por eso les decía lo importante o como decía Soledad es cuando por otros medios se contactan en forma telefónica yo no los quiero por ahí marear porque a veces la terminología delictiva es muy hay mucha terminología en este tipo de delitos pero lo que vemos sí como en común es esto maniobras delictivas en las cuales inducen error y que la captación de estos datos nunca es voluntaria siempre que hay una maniobra delictiva nunca el consumidor brinda voluntariamente esos datos porque siempre su voluntad está siendo afectada por el error y por por el abuso yo creo yo creo vale que para redondear si lamentablemente alguno de ustedes o algún allegado conocido se llega a dar cuenta que está siendo víctima de uno de estos delitos fundamental a partir de la nueva resolución del banco central todos los bancos tienen que tener una línea específica de estafa para atender casos de estafa porque automáticamente donde ustedes llaman el banco bloquea la cuenta entonces eso es fundamental lo primero que hay que hacer es llamar al banco a ese 0800 después sí ir a impetrar la denuncia ante la UFI ante la DDI ante la comisaría más cercana a su domicilio después seguimos con una denuncia en defensa del consumidor porque todo esto a ver hay hay una vulneración a los intereses económicos hay un sistema que se está utilizando que no es seguro todo hace aparte de lo mismo entonces ante una situación así lo primero a partir de julio que es que el banco central obliga a todas las entidades a tener una línea específica para atención de estos reclamos lo primero es comunicarlo al banco para que el banco pueda revertir en el caso de que se haya sacado un crédito bueno tenemos esto nuevo de que ese crédito tiene que estar indisponible por 48 horas pero si bloquea enseguida la cuenta es casi seguro que se va a poder evitar transferencias futuras entonces creo que eso es lo primordial y lo primero que hay que hacer no sé Henry perfecto Soler si mira acá quedó una preguntita de la mitad de la charla más o menos ¿no? que nos preguntan esto ¿no? dice que en el mes de abril de 2020 el banco central decidió dividir en cuotas más los intereses el monto sin pagar de la tarjeta ¿sí? a pesar de que esta persona que hace la pregunta tenía acordado el pago mínimo ¿no? y después en junio y en julio se hizo lo mismo también habla de que en el 2000 se estableció el corralito que ya conocemos ¿sí? y la pregunta concreta es frente a esas decisiones unilaterales ¿no? de los bancos ¿qué se puede hacer? ¿no? no ahí tenemos un problema lamentablemente ah termina termina perdón no no está y se suma esa pregunta si es correcto que se cobre el impuesto de sello y el 21% de IVA sí sí es tremendo eso de la refinanciación de los saldos deudores fue la estafa más grande del gobierno perdonen lo tengo que decir o sea porque el tema fue así lo hizo el banco central esto lo hace de forma obligatoria o sea no era que si yo tenía un saldo deudor al 30 de marzo yo podía pagarlo el 2 de abril no automáticamente si al 1 de abril ese saldo estaba impago la entidad bancaria tenía la obligación de refinanciarlo entonces vos abril mayo junio no lo iba a saber y se iba a refinanciar en 9 cuotas con un interés del 47% se iba a refinanciar a partir de junio en 9 cuotas consecutivas que era lo mismo que pagar el pago mínimo o sea le estábamos avalando a que el banco cobre intereses tremendos y a su vez que cobre IVA sobre eso eso es totalmente legal lo que nunca salieron a decir los bancos fue que si uno al ver la primera cuota quería podía ir al banco y saldar el resto y así te evitabas que te aplican los intereses en los 8 meses restantes pero esto fue desde mi forma de ver esto es una apreciación totalmente personal fue digamos un guiño a los bancos para que cobren ese interés o sea a ver los bancos se fondean con esto o sea la ganancia del banco es esto es el pago mínimo es interés es refinanciar es siempre estar digamos al banco no le interesa que yo sea un buen cumplidor no le convengo como buen cumplidor le convengo siempre que refinancio porque ahí entran a jugar los intereses de los intereses de los intereses lo mismo pasó con los UBA con los UBA durante los meses que se congeló la cuota la diferencia se pasa al final de la vida del crédito y los bancos Banco Provincia le mandó una carta a todos los usuarios de los créditos UBA diciéndole que como gentileza comercial escuchen esto como gentileza comercial no iban a cobrarle intereses punitorios ¿no? ahora la diferencia de cuota se la congelaban y la pasaban a valor UBA cuando el UBA salió en el año 2017 valía 12 pesos cada unidad de medida hoy vale 90 necesito cobrar algún tipo de interés ya es como un préstamo en dólares ¿para qué voy a cobrar interés si el UBA va subiendo? y ahí está la ganancia del banco a ver hoy creo que los bancos están a tope y son peor que lo que fue 10 años atrás las telefónicas creo que es es este hoy la generalidad de los reclamos son por débitos indebidos a la gente le aparece en su conbanking y pido a todos ustedes que manejan el conbanking que empiecen a revisar todos sus movimientos y cualquier movimiento que ustedes desconozcan por favor vayan a la entidad y pidan la reversión de ese de ese débito siempre dentro de los 30 días porque hoy la nueva modalidad es esa y lamentablemente a ustedes les van a aparecer en su cuenta que la mutual dardo rocha hace un débito y el banco les va a decir yo no tengo nada que ver en la mutual dardo rocha pero el banco también cobra un porcentaje para debitarle a la mutual dardo rocha entonces si yo voy a las prescripciones de la ley que me habla de una responsabilidad objetiva y solidaria el banco también es responsable por ese cobro indebido que hace ¿está? se puso un tope a esto y lo único que se puede reclamar son 30 días antes de que se efectúe ese débito por eso como tarea para el hogar entren a su home banking entren a sus resúmenes de cuenta y chequeen que todos los movimientos que les están cobrando sean efectivamente efectuados por ustedes perfecto si hay alguna otra pregunta digamos ahí estaban preguntando obviamente si se puede demandar al banco central y si el IVA y el sellos está bien cobrado si es legal cobrarlos con lo que vos estás contando y bueno y me parece que obviamente demandar al banco central sería una tarea titánica seguramente pero nada evita que uno lo pueda lo pueda intentar lo que sí me parece que bueno ante tamañas exposiciones uno tiene claro fundamentalmente que los bancos fueron a ver esto también es una convicción personal no estuvieron para nada a la altura de las circunstancias durante la pandemia digamos fueron de los peores digamos entes que han tratado al consumidor y al usuario realmente fue imposible solucionar un montón de cosas evidentemente hay una regulación hasta deficiente por parte del Estado provincial nacional o el que sea y bueno entre todos nosotros tenemos que trabajar en eso y fundamentalmente voy a utilizar una palabra que usa Roberto Daúd darle a quienes trabajan o quienes son funcionarios en la defensa de los derechos de los consumidores darle materia prima para que puedan salir a verificar todas estas cuestiones a través de los inspectores como bien decía Valeria me parece que una tarea de todos pero fundamentalmente también exigir otra regulación porque la verdad que los bancos se han portado creemos que ha sido lo peor bien decías vos me acuerdo 10-15 años atrás que con Henry decíamos bueno las telefónicas son un desastre y siempre están al tope y siempre nos joden con algo bueno hoy los bancos tenés que estar particularmente yo recomiendo lo mismo que vos Soledad revisar la cuenta todos los días para ver qué está sucediendo tomarse esos 5 minutos con el mate a la mañana o con el té o con el café para ver qué está pasando en nuestra cuenta Henry no sé si vos querés decir algo pero me parece que tanto Valeria como Sole estaban con alguna otra actividad posterior así que vamos a robar 5 minutos más una pregunta quedó colgada ahí que creo que conozco la respuesta pero creo que era Marcelo Galván que preguntaba sobre la defensoría del usuario te acuerdas que existía el defensor del usuario del Banco Central creo que ya no existe más o si existe no existe hay una yo voy a dar la opinión desde la experiencia personal desde la defensoría del pueblo hay una defensoría o sea a partir del texto ordenado de protección al usuario financiero se crea una gerencia específica para protección al usuario financiero hemos mandado infinidades de mail capaz que la computadora que tiene el Banco Central del otro lado está rota porque nunca 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 nos contestaron también es cierto que dentro y a través de ese texto ordenado está publicado en la página del Banco Central una sección que es usuario de servicios financieros donde están colgados todos los datos de entidades financieras y de tarjetas de crédito donde se puede reclamar y teóricamente va a aparecer supónganse Banco Supervil Juan Supervil arroba Supervil donde yo le voy a poder hacer un reclamo y tienen la obligación de en 10 días darle una respuesta a mi reclamo eso en un principio empezó funcionando muy aceitadamente tenemos hablo desde la defensoría no se vale tu experiencia con la dirección provincial eso empezó funcionando muy aceitadamente pero post pandemia que la pandemia sirvió para justificar cualquier cosa con muchas entidades los contactos que estaban informados en esa página no nos daban respuesta esto también se puso en conocimiento de la gerencia de protección del usuario del Banco Central y tampoco tuvimos respuesta o sea que es casi nulo digamos la respuesta por parte de la entidad yo recuerdo aún más grave que no te respondan en algunos casos todavía estaba en la defensoría del pueblo que nunca era tema de competencia tal cual las pocas respuestas que obtuvimos me acuerdo cuando yo no sé en 2017 nunca era tema de competencia siempre no correspondía era una muy buena herramienta todos la vimos así cuando se creó recuerdo el primer defensor que tenía mucho renombre personal pero bueno lamentablemente no sé si si los bancos no lo dejaban hacer y esto que decís vos también los responsables de atención al usuario en los distintos bancos durante mucho tiempo costaba o sea había un nombre pero vos mandabas a y te contestaba Juan Pérez y bueno dejó de creo que hemos logrado en algunos casos en la defensoría resolver muchos casos a través de ese sistema pero sí que está lejos de ser el ideal sí está lejos de ser el ideal para terminar Marcela Rastit levanta la mano muy rapidito porque los bellizos usted no lo ve pero está tironeando la doctora y Valeria se tiene que ir por el otro lado y tenemos una experiencia que la semana pasada nos alargamos mucho y nos comprometimos con ella que no íbamos a hacer eso podemos quedarnos charlando nosotras pero ellas se van a ir Marcela adelante sí buenas tardes no es puntualmente sobre el tema tratado hoy pero estoy con un tema con Motorola por un equipo comprado vía página oficial Motorola en el mes de mayo que hace 15 días deja de cargar nos comunicamos con la empresa nos derivan al servicio técnico mi hija vive en Rosario porque estudia lo lleva al servicio técnico ahí porque es su equipo y le cambian el flex y se lo devuelven el jueves pasado previo al feriado deja de funcionar nuevamente se comunica con Motorola y le dicen que tiene que ir otra vez al servicio técnico ella pide cambio de equipo y el servicio Motorola le dice que es el servicio técnico quien lo determina cuando se acerca hoy al servicio técnico le dicen que es Motorola en base al informe quien va a determinar el cambio del equipo porque suponemos que es una falla de fábrica porque conocemos otros casos similares con ese mismo modelo mi pregunta puntual es ella lo dejó en el servicio técnico inicio vía administrativa por otro lado esperamos haber respuesta del servicio técnico porque ya es un teléfono manoseado que tiene 5 meses de uso yo iniciaría no se vale que opinas yo iniciaría ya la denuncia a ver acá hay una conjunción de lo que es el incumplimiento contractual del artículo 10bis que te da la opción de pedir un un producto equivalente y a su vez tenés la garantía legal pero una no excluye a la otra o sea el producto ya pasó por un servicio técnico la reparación que hizo el servicio técnico evidentemente no funcionó entonces o sea vos tenés doblemente agravado tenés por un lado el incumplimiento del 10bis y por otro lado el incumplimiento del servicio técnico los dos te avalan a vos a que pidas la reposición de ese producto así que yo iniciaría un reclamo administrativo perdón podría ser la reposición del producto o la devolución del dinero o la devolución del dinero sí, sí, sí por supuesto bien y con respecto a la territorialidad porque mi hija tiene domicilio en documento en provincia de buenos aires no, no, no ¿dónde se compró el producto? se compró vía web página motorola y ella lo recibió en la localidad de rosario provincia de santa fe que es donde reside porque estudia en rosario provincia de santa fe tenés que hacer la denuncia porque es una compra emisiliaria perdón mira el coprec es a nivel nacional y es en ciudad de buenos aires el tema que ahora el coprec está funcionando virtualmente con lo cual no tendrías problema de iniciarlo por coprec el tema es que si esto mañana dicen se levanta la virtualidad y vamos todos digamos a la presencialidad te van a hacer ir a buenos aires pero yo entiendo que va a seguir la virtualidad y calculo que no vas a tener problema de hacerlo vía coprec y si no sería defensoría de defensa del rosario de rosario de rosario exactamente muchísimas gracias y disculpen el tiempo que les tomé por favor bueno yo no se vayan todos las podemos aplaudir virtualmente a valeria y a soledad agradecerles las vamos a comprometer a dos cosas a que nos pase el material que dijeron que iban a pasar para que compartamos con todos y antes del fin de año ya fuera del curso le vamos a hacer otra que hagan otra actuación con algún otro tema este de stand up que tenemos maravilloso muchas gracias felicitaciones por la exposición y gracias por participar gracias a ustedes por su atención gracias Vale un placer estar con vos amiga beso a todos chau chau muchas gracias por todo gracias bueno nosotros hoy voy a ser más cauto porque me dijeron que el otro día les corté la luz casi mientras estaban hablando me recriminaron eran las nueve se nos había alargado un poco no yo comentarles ahí lo escribimos le vamos a pasar no llegamos a tiempo a hacerlo antes le vamos a pasar la ley de tarjeta de crédito es la 25.065 la pueden bajar en la web pero se la vamos a pasar algún material que van a a mandar tanto soledad como valeria de lo que estuvieron hablando seguro que quedan algunas preguntas en esto también les proponemos que utilicemos el mail digo aquel que se quedó mañana se le ocurre una pregunta utilicen el mail si quieren para hacer consulta que las podemos después colectivizar pero también nosotros podemos si lo que no sabemos se lo consultamos a los disertantes y podemos colaborar en asesoramiento o situaciones personales que a veces dan como recién consultaba Marcela o como hubo varios casos la semana pasada le vamos a enviar Henry Henry sí no no que justamente había una que había quedado desde creo que erica está todavía entre los participantes preguntaba algo que dijo soledad porque los bancos son responsables de los cobros indebidos de otras entidades es decir a vos en tu cuenta bancaria te aparece un débito de un préstamo que sacaste en una financiera o en alguna es porque tienen solidaridad es decir es tanto la entidad a la cual vos dice que te dio el préstamo y también el banco en el cual vos tenés tu cuenta y donde te hacen el débito es eso la solidaridad no es que son responsables sí que son responsables solidariamente vos podrías iniciar una demanda una acción contra cualquiera de los dos contra el banco o contra aquel que dice yo me animo a decirte Juan que antes de estas de esto que se ha hecho tan común de la ciber estafa y que es es esta cosa de la virtualidad y del engaño durante mucho tiempo hemos llevado adelante reclamos en la defensoría puntualmente pero lo hemos hecho desde afuera con las asociaciones de personas fundamentalmente empleados públicos que le empezaba a aparecer un pequeño descuento ¿no? el pequeño descuento de Soledad citó a una dardo rocha una era muy común pero había había una que se llamaba Bical Bical SRL que no era ni una financiera ni una cooperativa y que le aparecían a los empleados a distintos empleados públicos un descuento muy pequeño entonces general cuando empezó a cambiar que ya no agarrabas el recibo que empezaba a ser el recibo digital y todas esas cosas bueno mucha gente ni se daba cuenta y descubría que hacía dos años le estaban descontando a plata de hoy 500 pesos que era un montón de plata bueno el tema era que ese descuento te lo hacía muchas veces el banco y que no había forma pasaba mucho con los jubilados y que el banco cuando vos lo increpabas en el buen sentido diciéndole ¿por qué hace este descuento? ¿por qué no? ah nosotros no tenemos posibilidades de controlar a nosotros nos llega siempre me acuerdo que era nos llega el disquet hace años que el disquet desapareció ¿no? pero era era la respuesta del abogado del banco nos llega el disquet son convenios y muchas de estas pseudo financieras o pseudo cooperativas estaban ligadas a otros bancos entonces Bical tenía que ver con el banco francés cada banco tenía alguna de estas y era que era muchísimo dinero que se robaba en definitiva porque en muchos casos eran descuentos de gente que no había sacado un crédito después estaban las situaciones cuando uno saca un crédito en una cooperativa que la cooperativa te sigue cobrando la muchas veces son pseudo cooperativas que no prestan ningún ningún beneficio ningún no hacen nada digamos a los socios pero te siguen cobrando la cuota social y que vos en algunos casos para darte de baja tenías que mandar una carta documento por ejemplo ¿no? entonces o ir personalmente pero la cooperativa quedaba en lineares entonces era un lío para las personas era un gasto y terminaban pagando los 200 pesos por mes que les salía la cuota pero hay digamos uno de estos podría hablar horas nosotros tratamos un caso muy puntual de una cooperativa yo creo que era de Villa María en Provincia de Córdoba que tenía muchos jubilados asociados en la Provincia de Buenos Aires cuando vos te metías a la página de la cooperativa no tenía nada no tenía un servicio el único servicio eran créditos pero como no estaba autorizada por el IPS para dar créditos el crédito te lo daba a través del cobro de la cuota social entonces era todo un gran engaño y había una mezcla donde estaba el IPS el Banco Provincia esta cooperativa bueno terminaba una resolución en la defensoría todo un gran lío para poder ponerle freno pero bueno ese tipo de situaciones son las son estafas o son las anteriores las previas a las ciberestafas que vienen desde hace muchísimos años y que tienen que ver con esto con esos descuentos que aparecían y nadie sabía de dónde porque no había sacado ningún crédito y en general era si una vez había sacado un crédito después te terminaba alguien vendía la base de datos te terminaban metiendo y durante mucho tiempo tal vez pagabas y no había forma y la responsabilidad doy toda esta vuelta para decir esto es como decía Juan por ser solidarios pero además porque el banco te hacía un descuento sin verificar así como hoy se le exige o sea hay que exigirle al banco que verifique si vos pediste o no el crédito bueno sin verificar si vos habías hecho alguna un convenio con esa cooperativa con esa financiera simplemente procedía a descontarte porque así te lo lo indicaban bueno estas 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 barbaridades hacen que no solo sea responsabilidad de la entidad que pide el descuento sino también también del banco bueno al final no íbamos a hablar más y miren todo lo que del banco que recibía el disquet ¿no? el banco que recibía el disquet yo insisto con esto fueron muchas discusiones con 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 el abogado que el banco provincia nos había puesto a la defensoría del pueblo terminamos amigos por supuesto pero digo fueron muchas discusiones donde siempre dábamos vuelta en el mismo lugar donde yo le decía bueno ¿dónde está el convenio? ¿dónde está el 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 donde y era una oficina en Buenos Aires a la que no se podía acceder en Ciudad de Buenos Aires ¿dónde dónde está la quien corrobora que Juan Diego sacó un crédito? no te digo que lo hagas todos los meses pero por lo menos al inicio del crédito cuando viene el primer descuento corroborar chequear que que esa persona accedió que firmó que dio su consentimiento porque el problema era que en muchos casos no habían recibido nada o en otros casos habían recibido algo y terminaban pagando innumerables cuotas ustedes saben que existen esos lugares donde vos vas y te ofrecen créditos de distintos lugares de distintas financieras entonces también hubo situaciones donde alguien venía por una mujer que sacaba habitualmente crédito y decía bueno pero yo nunca nunca le saqué crédito con UPCN pongamos siempre yo voy a lo de Juan claro iba a lo de Juan pero Juan un día le daba el crédito UPCN un día le daba el crédito de ATE no sé de distintas formas y todo terminaba siendo sin información con engaños muy parecido a la estafa y donde el banco se limitaba a hacer el descuento y a cobrar su comisión digo hacer el descuento no lo hace gratis es un gran negocio con todos los jubilados con todos los empleados públicos con todo aquello que tienen estos códigos y es evidente Henry que un poco también lo que queda de esta charla insisto con lo claro que fueron las chicas realmente fue muy claro es evidente que no existe todavía ni por parte del Estado ni por parte de la justicia que también es parte del Estado sanciones fuertes que eviten esta reiteración porque esta reiteración de a ver yo tenía ganas de preguntarle estamos hablando de estafas no estamos hablando de otra cosa entonces en esto también tiene que la justicia dar su respuesta y evidentemente no han existido sanciones fuertes para las entidades bancarias para las entidades financieras que les hagan repensar si vuelven a cometer estas pequeñas estafas estos pequeños delitos contra encima personas en general en situación de vulnerabilidad aunque viene explicada una chica estamos todos al alcance de esta situación pero en general es lo que vemos muchos jubilados estafados muchos jubilados que nunca se dan cuenta que le han descontado durante años como decís vos el préstamo de tal lado el préstamo de otro de la cooperativa etcétera entonces me parece que hay que bregar por este cambio en las sanciones clausuras a los bancos o definitivamente sanciones peculiarias que hagan que estas conductas cambien porque es evidente que durante la pandemia los consumidores no hemos puesto un poco más en alerta ante estas situaciones hemos estado un poco más atravesados por internet por todo lo que se hace a través de las plataformas que nos permitió abrir los ojos un poco más pero no han bajado el pie del acelerador en cualquier momento que te distraes a ver te la ponen para decirlo en criollo entonces me parece que exactamente lo que falta es sanciones fuertes que lleven a evitar este tipo de conducta si yo creo que algunos fallos favorables a los usuarios algunos digamos la repetición de situaciones han hecho o han hecho que los bancos empiecen a tomar digo que se yo no sé el banco nación creo que el provincia tiene algo similar ahora que es la doble esta esta doble este doble control cuando vos haces alguna cosa virtual bueno creo que son todas formas en algún momento algunos de los bancos privados después de varios casos comenzaron a enviar notificaciones a cada uno pero bueno sigue sin alcanzar y está claro que hasta vos hablabas de sanciones de clausura si no existe eso algo fuerte siguen cobrando este es el tema digo lo que lo que lo que contaban tanto Soledad como Valeria esta mujer que a las 7 y cuarto le sacaban un crédito y a las 7 y 23 lo habían transferido eso es de loco pero digo vuelvo a ir para atrás alguien escribía creo que era Eva escribía sobre el banco Superville el banco Superville cuando vos agarrabas o el industrial que ellas mencionaron cuando vos agarrabas un ticket de un recibo de cobro de un jubilado te encontrabas con el seguro de algo mencionado el seguro de anteojos el seguro de celular el seguro de bolso el seguro de cartera una serie de seguros todos de 100 200 pesos que en la magra jubilación de muchos jubilados era un montón de plata pero que no estaban ni enterados yo digo esto porque recuerdo siempre un caso que atendimos una mujer que dijo hubiera sabido que tenía este seguro reclamado porque perdí el celular o perdí pero eran así eran casos donde en general no y Soledad no lo contó pero en uno que tuvimos con el banco industrial mandaron pedimos la grabación y mandaron la grabación y después de muchos minutos yo no me acuerdo si no era como una hora de grabación en un momento dado quien le hablaba le decía usted entonces le gustaría no le decía tener un crédito acepta un crédito pues le gustaría tener más dinero en su en su cuenta una pregunta así donde todos responderíamos sí bueno ese sí era lo que hay para incorporar un crédito o para a veces después de incorporarte un crédito que no habías pedido para cobrártelo te lo refinanciaban y te daban otro crédito y otro entonces todo esto está claro bueno que hace falta una una mano más fuerte en el control de los bancos que vienen desde hace mucho tiempo con un manejo muy muy relax yo digo hace un par de años decíamos lo dijo Soledad y lo lo decíamos Juan antes voy a hablar de reclamos del ranking de reclamos en defensa consumidor siempre estaba la telefonía celular después empezó a aparecer la cuestión de internet y el cable digamos pero más o menos era el mismo casi rubro y desde hace un tiempo volvieron a aparecer desde me animo a 3-4 años los bancos y las tarjetas de crédito que empezaron a tener algunas conductas que habían dejado de lado el enviar una tarjeta de crédito y generarte un gasto que está prohibido o sea que aunque vos no la habilites ya te genera un gasto y al tiempo tenías un problema en el veraz y tenías un problema una deuda y todo eso gente podemos seguir hablando horas de esto porque es un tema de toda la defensa de consumidores apasionante el tema de los bancos es muy fuerte y además alguien escribió creo que algo de impunidad tienen mucha impunidad y nos genera mucho enojo a todos pero bueno lo que siempre hay que entender y vamos en todo lo que tiene que ver con la defensa del consumidor parece que vamos a ir dando vueltas sobre lo mismo es que creo que Cristina puso yo logré que me devuelvan la última cuota pero no reclamé los anteriores bueno que el reclamo hacer el reclamo pelear por todo después te pueden devolver o no pero también siempre intentar generar la estadística generar que el organismo de defensa del consumidor ya sea a nivel nacional ya sea provincial local aunque no te respondan mucho desde el banco central meter el mail porque eso genera conducta digo cuando la dirección provincial hace unos años sancionó no sé cómo se ha ido atrás al Superville bueno fue producto de que hubo oficinas municipales hubo muchos usuarios que reclamaron y que había una conducta clara que se repetía y el Superville llevaba al punto la barbaridad me la habrán escuchado decir mil veces de que le exigía a los jubilados la compra de un electrodoméstico antes de cobrar la primera cuota si le decían que si no no podía cobrar la primera cuota cualquiera de ustedes estarán pensando qué barbaridad bueno sí una barbaridad y lo hacían en Chacabuco donde fue el primer caso que tomamos pero lo hacían acá en La Plata en 7 y 42 que tenían la suculada y lo hacían en muchos lugares de la provincia electrodoméstico que salía el doble de caro que cualquier cadena de electrodoméstico por supuesto y que además se compraba con un crédito en muchas cuotas y con muchos intereses bueno cuando hubo un apercibimiento de una sanción bueno cuando muchos casos fueron denunciados cuando muchas como decía oficinas municipales recibieron los reclamos de los usuarios financieros los de los jubilados y emitieron una sanción que empiezan que le van modificando van haciendo que modifiquen ese accionar después encuentran otras vueltas bueno en la medida que reclamemos que marquemos que generemos podemos lograr evitar esto digo si la gente no hacía denuncias penales si la justicia no empezaba a fallar a los bancos no le iba a importar la ciberestafa iban a seguir sin exigirse un formato de seguridad mayor porque total el crédito después lo cobraban cuando aparece un juez porque alguien denunció diciéndole bueno no va a cobrar o cuando aparece una resolución diciéndole tienen que tomar determinadas medidas bueno empiezan a mirar de otra manera y a actuar de otra manera y a preocuparse por los intereses económicos de los consumidores tal cual lo dice la ley y la constitución nacional antes de que me quede hablando solo porque los veo que se van yendo les quiero agradecer por estar acá agradecerle a Juan bueno a las chicas ya se lo agradecimos a todas y todos por participar por venir con entusiasmo nos vemos el martes que viene con el mismo link igual se lo vamos a mandar el martes viene vamos a hablar vamos a dividir en dos partes la primera parte inquilinos y la segunda parte que hay un debate interesante con la ley de alquiler y todo esto pero digo los derechos de los inquilinos y el tema del comercio electrónico por otro lado después vamos a seguir con servicios públicos el otro martes y probablemente metamos como creo que yo lo había comentado hoy estuvimos hablando con con Sergio Procelli de consumidor argentino para tratar de meter una una reunión o o el martes después después del final o entre semana para hablar del tema etiquetado de alimentos que creo que es un tema que tiene mucho que ver con nuestros derechos como el derecho a la salud que reconoce la constitución que reconoce la ley de defensa consumidor y que tiene mucho que ver y que además está en plena discusión y son mención a Sergio Procelli de consumidor argentino porque son uno de los asociaciones en el país que está impulsando junto a grupos de médicos y distintas organizaciones sociales al margen de defensa del consumidor que están impulsando la ley así que espero que que podamos meterla en algún momento porque me parece que es un tema eh ahí está les decía que si tenemos noticias antes se lo contamos por mail y si no el martes que viene confirmaremos cuando haremos esta charla de etiquetado dicho esto les mandamos un fuerte abrazo a todas y todos y nos vemos el martes que viene gracias por participar bueno hasta el martes a todos y a todas nos vemos